Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús El evangelista de hoy nos presenta el envío de Jesús a los discípulos Los envía con una misión especial Y les envía dice con autoridad sobre los demonios y para curar enfermos Pero también les hace una exigencia Es decir no deben llevar alforja, túnica, ni comida, ni alforja Nada, aquello que los pueda atar por el camino Jesús exige la libertad del discípulo Les da autoridad para estar siempre por encima del mal El reino de Dios es siempre el acontecimiento del ser humano Que lo libera de todo mal Que lo libera de aquello que lo oprime Por eso Jesús les da autoridad sobre estas cosas que lo pueden someter Pero les exige esa libertad Esa libertad que muchas veces puede estar atando o estancando al ser al discípulo La misión del discípulo Las cosas materiales Las cosas que muchas veces nos someten Y que nos hacen poner la excusa para no seguir al Señor Jesús hoy les da la autoridad para que anuncien el reino de Dios Ese anuncio del reino de Dios acontece en cada persona Y la respuesta del discípulo es una actitud obediente Porque el reino de Dios exige no solamente de la escucha del discípulo De la disponibilidad del discípulo Sino también de la obediencia El primer aspecto Jesús les da autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos Y les da la potestad para curar enfermo Eso significa que el discípulo estará siempre por encima del mal La adversidad, las circunstancias no pueden doblegar la misión No pueden ser obstáculo para que el reino de Dios acontezca Toda circunstancia muchas veces adversa O por difícil que sea Siempre el poder de Dios es más fuerte que ello Siempre el poder de Dios es más fuerte que la misma muerte Hoy Jesús le da a los discípulos esa potestad Porque el lugar donde van a evangelizar Las personas a las que van a llegar Están también contrariadas por la adversidad Están muchas veces sometidas por estas situaciones Que aquejan a todo ser humano El discípulo de Jesús tiene la potestad también Para hacer que el mal desaparezca de cualquier realidad De cualquier circunstancia humana Pero también el discípulo está invitado a hacer renuncia La renuncia que exige la libertad Cuando hay persecuciones, cuando hay momentos difíciles Se necesita que el discípulo esté despojado De todo aquello que lo puede atar De todo aquello que no lo hace libre Y por eso le pone esas condiciones No lleves dos túnicas, no lleves pan No lleves dinero, no lleves nada en la alforja Que te pueda someter, que te pueda estancar Que te pueda llevar un momento de confort Y pueda interrumpir el objetivo de la misión La libertad, Jesús nos exige ser libres Jesús nos exige dar testimonio de esa libertad Que muchas veces nos ata Que muchas veces interrumpe el anuncio del reino de Dios Jesús cuando nos invita a ser libres Nos exige también esa condición En el Evangelio de San Juan dice que La verdad nos hace libre Una condición para vivir la libertad Es ser veraz, es ser auténtico Es muchas veces ser generoso en la entrega Ser siempre disponible para poder Entregarle a Jesús lo mejor de sí Para darle a Dios lo mejor de sí Para que ese reino de Dios Tenga también testimonio en nuestra propia vida ¿Cómo le podríamos exigir libertad a las personas cuando nosotros no somos libres? ¿Cómo le podríamos nosotros anunciar el reino de Dios que acontece en nuestra vida Desde la libertad cuando nosotros no anunciamos esa libertad? No la vivimos Hoy el reino de Dios acontece en hombres y mujeres que son libres Que son libres incluso en tener la capacidad de asumir la responsabilidad Con libertad, con decisión, con generosidad Estamos invitados a vivir esa libertad de los hijos de Dios Y esa libertad de los hijos de Dios se vive cuando nosotros somos veraces Cuando somos auténticos Cuando la respuesta no está condicionada por intereses Cuando la respuesta no está condicionada por nuestras propias motivaciones Sino que lo que nos inspira es anunciar el reino de Dios Es asumir, es con responsabilidad eso que Dios hoy nos confía en nuestras manos Y por último la obediencia La obediencia es clave para anunciar el reino de Dios Porque cuando mostramos nuestra resistencia Cuando mostramos nuestras condiciones Cuando ponemos nuestros intereses por encima de los intereses del reino de Dios Tendemos a no ser obedientes Y la obediencia es la actitud La disponibilidad con que asumimos la respuesta del reino de Dios De esa invitación que Dios nos hace a anunciar el reino de Dios La actitud con que Dios hoy nos invita también a seguirlo Esa actitud de libertad es lo que nos hace también ser obediente Cuando obedecemos, cuando decimos sí al reino de Dios Entonces empieza a ser fecundo ese reino de Dios En la vida de muchas personas En la vida de las personas que a veces sin menos esperar Esa noticia acontece el reino de Dios en nuestra vida Por eso tres actitudes del reino La vivir la autoridad Es decir la conciencia de que Dios nos ha dado la capacidad Por estar siempre por encima del mal Estar siempre por encima del mal Por ser bautizado Por estar siempre en sintonía con la palabra Por vivir los sacramentos Por hacer vida a esos sacramentos Por hacer vida a esa palabra de Dios En nosotros nos da la autoridad Para estar por encima del mal Pero también nos hace la capacidad de ser libres Y esa libertad que no nos ata ni a personas ni a cosas Esa libertad que nos hace estar siempre En actitud disponible para anunciar el reino de Dios Pero también la tercera actitud de ser obedientes Como respuesta a esa invitación que Jesús nos hace Permanentemente Es decir esa invitación a la vocación A la que hemos sido llamados De anunciar el reino de Dios De vivirlo desde la libertad Pero también de ser coherentes y consecuentes Con lo que estamos predicando Ese reino de Dios que acontece en nuestra vida Es el reino de Dios que hoy acontece en tu familia Que hoy acontece en tu realidad Exige de estas tres actitudes Exige de estas tres estados de conciencia La conciencia de tener la autoridad Para estar por encima del mal La conciencia de ser libre Y la conciencia de ser obediente ¿Cuál de ellas te hace falta para vivirlo hoy? ¿Cuál de ellas te hace falta para responder con generosidad El llamado que Dios te hace? Por eso querido hermano y hermana Cristo Vidente Que estas sean hoy tus actitudes Tus propósitos en este día Quiero obedecerle al Señor Quiero ser libre Pero también quiero tener la autoridad Para estar siempre por encima del mal Para que el mal no domine en mi vida Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio Amén Amén